Laida Sanzores impugnará amparo que frena difusión de odios de Alejandro Moreno, es sospechoso el actuar del juez, dice. La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, anunció que impugnará la decisión de un juez de Nuevo León que ordenó detener la publicación y distribución de odios del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en el programa Martes del Jaguar. A través de un video publicado en sus redes sociales, Laida Sanzores dijo que este amparo ya había sido desechado en la Ciudad de México y en Campeche, pero al no haber una respuesta positiva a favor del líder del PRI, acudieron a Monterrey. Entérate, Alejandro Moreno afirma que ganó un amparo para evitar que Laida Sanzores difunda más odios en su contra. Rápidamente se van a Monterrey, a Nuevo León, que casualidad, con Movimiento Ciudadano, y este juez Víctor Alejo Guerrero, de manera sospechosa, ya les había negado la suspensión y de pronto que siempre sí, dijo la gobernadora. Adelantó que presentará ante el Consejo de la Judicatura una queja, porque la justicia no debe ser en base a Brothers. La suspensión contra el almohadilla Martes del Jaguar promovida por el brotero huele a caño. En materia penal se da cuando peligra la vida o hay tortura. Impugnaremos y presentaremos queja al Consejo de la Judicatura. Es muy sospechoso el actuar del juez Víctor Alejo Guerrero, escribió. ¿Dónde queda el derecho a la información de los ciudadanos, dónde queda el derecho de la libertad de expresión y dónde queda la honorabilidad de los jueces?, cuestionó. Sansores ha exhibido conversaciones de Moreno en las que presuntamente habla de matar de hambre a los periodistas, de pagos a televisoras y de supuestas operaciones para desviar recursos. En tanto, Alejandro Moreno asegura que los odios fueron obtenidos con espionaje y están editados, y que él nunca ha violado la ley.